Gonzalo Pájaro Baroni, decime, contame un poco cómo se da tu llegada acá al Club Santa Cruz. No, por medio del técnico Marvestiti me conocí a haberme enfrentado allá en Argentina, entonces, bueno, él se puso en contacto conmigo y mi representante y se llevó, gracias a Dios, a un acuerdo. Cuando te dijeron Blumen, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué es lo que sabés de acá, de este Club Grande de Bolivia? La verdad que me puse muy contento a la hora de que el técnico de Blumen estaba interesado en mí, así que, bueno, después, gracias a Dios, como te dije recién, se llevó a un acuerdo y estoy mucho más feliz ahora porque sé la historia que tiene Blumen y también un compromiso grande para venir a aportar lo mío y ponerlo a Blumen donde merece. ¿Cómo se define Gonzalo Baroni en lo que es en el campo de juego? No, soy un delantero que me gusta estar cerca del gol ahí, pero por ahí si no llega también me gusta tirarme atrás, así que más o menos eso, mucha entrega siempre. Bollero, Sacripanti, Oscar Díaz, ¿qué te dice eso de tener varios delanteros que por ahí no vienen de marcar muchos goles, pero son jugadores que están ahí constantemente de titulares y alternando en el equipo? No, no, la verdad que son muy buenos jugadores, todos los chicos, por los que he visto y conozco también, así que, no, yo vengo a aportar lo mío y bueno, en que esté mejor por ahí el técnico decidirá quién juega y si toca estar afuera apoyar al equipo para que todo vaya bien. ¿Objetivo del pájaro Baroni a corte y largo plazo? Nada, tratar de que el equipo ande bien y consecuencia de eso será el rendimiento individual, así que bueno, esperemos terminar lo arriba posible y resucitar las copias. Francisco Basoler, sabemos que vienen de jugar juntos en Racing de la Barriga, contanos un poquito cómo lo ves a tu compañero, venían de hacer dupla en Racing, contanos un poquito. No, no, es un jugador, ya lo van a ver, juega muy bien, aguanta muy bien la pelota, hace la simple, es un jugador de mucha calidad, así que esperemos poder darle al Blumen, como te dije recién, lo mejor de nosotros. Mandarle un saludo a la página oficial de Blumen Santa Cruz y a la página de información Blumen Noticias para que toda esa hinchada que está pendiente y esperando el partido el 9 de enero, ¿no? Bueno, le mando un saludo a las dos páginas y bueno, nada, decirle a la gente que, venimos acá a dejar todo y como te dije recién, otra vez vuelvo a reiterar, poner Blumen donde merece. Francisco Basoler, contanos un poquito de tu pasado, de cómo se da tu llegada a Blumen. Bueno, tengo 22 años, soy de Santa Fe, Argentina, y bueno, hice inferiores en el club Unión de Santa Fe, luego pasé por Vélez Árgel, volví a Unión de Santa Fe y el último club que estuve fue Racing de la Barriga. ¿Autodefinición del vaso? Bueno, soy un mediocampista ofensivo con buen manejo de pelota y que hace jugar al equipo. ¿Objetivos que tengas a mediano y largo plazo aquí en Blumen? Bueno, el primer objetivo es integrar al equipo y tratar de colocarlo en alguna competencia internacional. Seguramente ya sabes un poco de este pasado de este club grande de Bolivia. Sabemos de que por ahí ya van varios años que andamos buscando ese ansiado armador que arme el equipo, que haga jugar, que busque esas asociaciones en el juego, ¿no? Bueno, ¿por ahí te crees capaz de sacar adelante este Blumen, poniéndote la 10 en la espalda? Yo creo que sí, y acá la gente de Blumen ha puesto mucha esperanza y mucha expectativa en mí, así que estoy ansioso de cumplirla. Hay mucha presión en la academia en lo que va de las contrataciones. ¿Cómo te puede ligar a afectar, te puede ligar a beneficiar ese tema? Yo creo que esa es una presión linda, porque uno tiene que jugar, hacer lo que sabe y si las cosas salen bien, va a dar su fruto al poco tiempo. Sabemos que venís jugando con el pájaro Baroni, ¿qué opinión tenés sobre aquel jugador? Bueno, la verdad que yo jugué 6 meses, los últimos 6 meses jugué con el pájaro y es un jugador espectacular que verdaderamente nos sentimos muy bien y muy cómodos juntos en la cancha. Bueno, mandarle un saludo a la página oficial de Blumen, Blumen Santa Cruz y a la página de Información Celeste, Blumen Noticias, para toda esa hinchada que está a la expectativa de ustedes. Bueno, un gran saludo para toda la gente de Blumen y bueno, espero dar lo mejor y que la gente de aquí de Blumen me quiera mucho.